Buenos días a todos. Lo primero de todo, me gustaría agradecerles su asistencia a este segundo webinar sobre la solución de vehículos pesados de Geotab y aprovechar para recordarles que el próximo 24 de noviembre concluiremos este ciclo de webinars con una sesión dedicada a nuestro Marketplace. Pueden registrarse, si aún no lo han hecho, a través de nuestra página web y también podrán encontrar los vídeos de las sesiones anteriores, en el caso de que no hayan podido o puedan atender durante la fecha y hora establecidas. Como pueden ver, hoy tenemos con nosotros a Juan Baca, vicepresidente de ingeniería de Geotab y cofundador de Intendia, que como todos saben ha sido adquirida recientemente por Geotab. Juan es el máximo responsable del diseño y producción de la parte de hardware de la solución, por lo que considero que es un verdadero lujo que pueda presentarnos este segundo webinar sobre la solución que él mismo ha diseñado y mejorado durante los últimos años. También tenemos con nosotros a José Portillo, ingeniero responsable de soporte técnico del software. Él es la persona que está en continuo contacto con los retos técnicos a los que se enfrentan nuestros clientes en el día a día y conoce la solución a la perfección. Y por último, mi nombre es José Luis Molinuevo, soy el responsable de la parte de desarrollo de negocio de vehículos pesados en España y sur de Europa. Así que sin más delación, le doy la palabra a Juan. Juan, por favor, ilústranos. Muchas gracias José Luis por la presentación, por la introducción. Bueno, pues vamos allá. Por un lado, bueno, os pediría a todos, bueno, os agradezco que participéis en este webinar y os animo a preguntar. Normalmente las preguntas se responden al final, pero oye, si surge alguna cosa, os animo a ir preguntando y dejar constancia, incluso si puedo ir respondiendo sobre la marcha, pues así podemos hacer un poco más dinámica la presentación. Bueno, vamos con la agenda. Bueno, la tenéis ahí en pantalla. Vamos a introducir un poquito Geotab, vamos a hablar un poco de por qué surge esta solución de tacógrafo, cuál es la necesidad. Probablemente todos estáis bastante al tanto. Luego trataremos un poco pues el setup, la configuración, los permisos, ¿no? Que está muy relacionado con cómo Geotab se organiza, pues los permisos del diseño. Y luego nos centraremos un poquito en los tres módulos principales que ofrecemos. La descarga remota, que es la gestión de los ficheros, los tiempos de conducción, que al final es lo que permite al gestor de flotas manejar, pues toda su cuadrilla, para saber su disponibilidad, cuándo debe descansar y cuánto puede trabajar. Y la análisis de infracciones, que es al final ese análisis más clásico que se ha hecho siempre con los ficheros para detectar las infracciones, intentar mejorar para evitarlas y al final reducir las sanciones. Vamos adelante. Bueno, pues para los que conozcáis un poco menos Geotab, pues Geotab es líder mundial en vehículo conectado, con más de un millón y medio de vehículos conectados en todo el mundo. Es una empresa de ingeniería totalmente centrada en... Lo que quiero decir es que es una empresa muy de ingeniería, o sea, es una empresa que le preocupa sobre todo el producto, sobre todo la solución, y bueno, pues a partir de ahí ha creado una solución muy robusta, muy estable, que bueno, está teniendo un tremendo éxito, está muy enfocada en el análisis, la gestión de flotas y, bueno, pues el IoT. En Norteamérica, donde actualmente tiene más presencia, con más de 400 partners, un ecosistema en crecimiento, lo que se llama el Marketplace, y más de 1.200 empleados a nivel global, entre Opil, Las Vegas, México, Europa, todas las sedes que tenemos, y bueno, pues al final es una de las empresas con mayor penetración en el mercado, según Fortune 500. Vamos a ver, el tacógrafo digital es obligatorio en Europa desde hace más de 20 años, a partir de 2006 aparece el tacógrafo digital, y el tacógrafo digital está presente en todos los vehículos, en todos los vehículos pesados y además próximamente se extenderá también al vehículo comercial. Entonces es importante cumplir con la legislación, que en Europa son bastante estrictas. Por un lado, está el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y que los conductores conozcan toda esa regulación y se ajusten a ella, de forma que no se queden cortos en los descansos ni se pasen con los tiempos que pueden estar conduciendo o trabajando, y por tanto al final, pues reducir ese riesgo de multas, de sanciones, pero que al final se va incrementando si no se hace una buena gestión, si no se hace un análisis proactivo de qué está pasando. Bueno, yo creo que al final eso es un poco el concepto general sobre el que vamos a tratar. Por un lado, lo introducí antes, la gestión de los ficheros para no incurrir en sanciones para no tener los ficheros, la información en tiempo real para optimizar la flota y el análisis de infracciones para reducir esas posibles infracciones que pueden llegar por incumplir los tiempos de conducción. Vamos con la solución en particular. Bueno, pues ya introducí antes, tenemos tres módulos. La solución permite gestionar los ficheros y descarregarlos, tanto de conductores como de flotas. Hemos dividido el proyecto, la solución en tres módulos independientes. La propia gestión de los ficheros, los tiempos de conducción y descanso y el análisis de archivo, lo que son las infracciones. En todos los módulos podemos gestionar de forma muy detallada y sobre todo muy sencilla toda esta información. Vale, pues la solución de tachógrafo está integrada en MyGeotab como un add-in, pero hemos intentado hacer que esta integración sea para el usuario, para el reserro y para la persona que instale el add-in en MyGeotab, pues sea lo más sencillo posible. Entonces lo hemos reducido a un único formulario, muy sencillo de utilizar. Realmente solo hay que poner, un segundo, a ver si lo puedo enseñar, es este formulario, es un formulario muy sencillo, se elige el país, la base de datos, un email y un password de un usuario, administrador de la flota o de reseller si tiene permisos y con esos sencillos pasos la flota se queda configurada con el add-in de MyGeotab, que de hecho es este iconito que aparece aquí una vez lo tienes configurado. Una vez que tienes eso configurado, ya tienes acceso a todo. No hace falta hacer setup de nada, ni de usuarios, ni de plataforma, ni conectar, o sea, al final es simplemente ese formulario y todo se queda configurado. Vale, siguiendo con la filosofía que tiene Geotab de la seguridad desde el diseño, desde el inicio, hay una capacidad muy grande de gestionar las credenciales, el acceso a los roles, para la gestión de esta información del tacógrafo sigue un poco la misma filosofía. Hay diferentes roles de seguridad que permiten acceder a todos los módulos del tacógrafo de una forma de forma que se pueda controlar los diferentes tipos de usuarios si son administradores, si son gestores de flota o si solo necesitan consultar, por ejemplo, el departamento de recursos humanos que necesite consultar información para el payroll, para el pago de nóminas o para el pago de dietas, puede acceder solo a la información que necesita. En la parte de ficheros, se puede gestionar también la gestión propia de los ficheros o que puedas también descargar o utilizar los ficheros. Son, al final, roles diferentes, permisos diferentes. A grandes rasgos hay tres roles, administrador, supervisor, usuario normal que puede consultar, ver sus tiempos y sus infracciones y el driver app que sería para el conductor que puede ver su propia información, sus propios datos. Vale, para que la solución del tacógrafo funcione adecuadamente y para poder descargar los ficheros en remoto, es necesario el uso de un lector de tarjetas. El lector de tarjetas, la presentación está muy enfocada en la solución más estándar, que es el lector de tarjetas en la oficina. Ahí es donde conectas la tarjeta de la empresa que te permite comunicarla con el tacógrafo y decirle al tacógrafo oye, yo soy tal empresa, el tacógrafo me pertenece y quiero descargar los datos en remoto. Es una restricción de seguridad que tienen todos los trabajos y esa autenticación mutua entre tarjeta de empresa y tacógrafo es necesaria para que nos permita descargar los ficheros y descargar los datos, tanto del vehículo como del conductor. Hay opciones alternativas. No solo se puede usar un lector de tarjetas USB conectado a un PC. Se puede usar rack de tarjetas, hay diferentes sistemas integrados y entonces, bueno, pues para el reseller que esté gestionando todas las tarjetas de sus clientes, pues al final podría tener las en un datacenter, un clúster con un montón de tarjetas gestionado de forma parecida. La forma de conectar esa tarjeta es muy sencilla y no hay ningún problema. Y hay un caso más particular que normalmente es para flotas pequeñas, flotas muy particulares que no tengan, aunque no le venga bien, tener el ordenador siempre encendido con el lector de tarjetas, que es el lector enmarcado. También puedes tener en uno de los vehículos de la flota, puedes tener un lector de tarjetas, dejar ahí la tarjeta de empresa y hacer la descarga. Es una alternativa que para flotas pequeñas o autónomos a veces resulta tremendamente cómodo. Hay que resaltar que con ese lector no descargas solo el vehículo donde vas conectado. Al final siempre con una tarjeta de empresa puedes descargar cientos o miles de vehículos. Ya dependiendo de la frecuencia de descarga que necesite cada uno, pues pueden hacer falta más o menos tarjetas. Pero con una sola tarjeta de empresa es posible descargar cientos de vehículos, ya que la autenticación mutua es un proceso muy cortito que dura apenas un minuto y una vez que has hecho la identificación con el tacógrafo ya puedes descargar todos los ficheros y dedicando todo el tiempo que sea necesario. Una descarga completa de un tacógrafo que son 45 días, perdón, es un año completo, puede tardar hasta 45 minutos. Mientras que una descarga ya regular cada 7 días, 15 días o una vez al mes, pues en 5 o 10 minutos está lista. Dentro de este setup y de la tarjeta de empresa, cabe destacar que para echar a andar el sistema no hace falta grandes conocimientos ni grandes recursos. La conexión de la tarjeta, que diríamos que es casi la parte más compleja, bueno, porque implica instalar un pequeño programita y conectarla y dejarla conectada o insertada a la propia tarjeta, bueno, pues es un proceso tremendamente sencillo, no requiere que nadie se encargue de ello. Y luego, pues todo lo demás está en la nube, o sea, está en acceso en el portal de My.Jotab y realmente no hace falta ningún setup. Si ya tenías acceso, hemos visto el formulario, configura la plataforma y se queda todo funcionando. Bueno, me centro un poquito en varias ventajas más que tiene la plataforma, muy específicas, antes de entrar en detalle con los módulos. La forma que tenemos de gestionar lo que es la descarga de los ficheros es una forma muy automatizada, o sea, la idea es que no tenga que haber un gestor dedicado a usar la plataforma, o sea, a consultar si las descargas están bien hechas o no están bien hechas, porque hemos reducido los avisos y el tiempo que te debes dedicar con la plataforma al mínimo. De forma que una vez a la semana puedes suscribirte a una única notificación, que te dice, que te indica si todos los ficheros están descargados, si hay algún conductor que no se ha hecho la descarga, que se ha retrasado, si hay algún problema. Pero en general, el sistema es completamente automático. Las descargas se hacen en el periodo seleccionado, en el momento que un vehículo está disponible, se produce la descarga, pasa lo mismo con los conductores, no pasa nada que cuando le toca la descarga no esté en el vehículo, en el momento que el conductor empieza a trabajar, mete la tarjeta, independientemente de que el vehículo esté en marcha o parado, se produce esa descarga. O sea, que no hay que estar pendiente, no hay que configurarlo a mano, no hay que hacer nada especial, no hay que estar de forma interactiva configurando. Y luego hemos integrado la plataforma con terceros. Es decir, puedes estar haciendo la descarga remota con MyJotab, tienes ahí todos los ficheros, pero resulta que llevas toda la vida usando OptusWeb, Optus3, o Semana Análisis, Revolvado, cualquier otra plataforma para analizar tu fichero, para calcular las infracciones, para generar los certificados, para cualquier persona. Bueno, pues no pasa nada, puedes conectar las plataformas y recibir todos los ficheros en la tercera plataforma, de forma que las mantienes sincronizadas. Eso está muy bien si tienes una tercera plataforma, también existe la posibilidad de que uno quiera guardar los ficheros y tenerlos en local. También se puede usar el API, se puede usar la misma aplicación para conectar la tarjeta de empresa, o incluso desde la propia web puedes seleccionar todos los ficheros e ir descargándotelos y guardar una copia, tener una copia propia. Bueno, esto ya lo he contado un poco, son las, lo he adelantado, son las advertencias proactivas por email, una vez, únicamente a la semana, de forma que no haya sobrecarga de notificaciones, hay que pensar, hay que situarse dentro de cómo funciona el tacógrafo, ¿no? La descarga de la tarjeta de conductor debe hacerse como máximo cada 28 días y la de vehículo cada máximo 90 días. Al final, como esto es automático y se va descargando solo, los periodos están mucho más reducidos, normalmente 7 días para conductores y 30 para vehículos. ¿Qué pasa? Que si hay un problema, si la tarjeta de empresa no está conectada, si hay un vehículo que hay un problema técnico y no se está comunicando y no puede descargar. No es un problema especialmente grave, porque como descargamos con más frecuencia de la necesaria, un retraso de una semana realmente no es un problema, o sea que incluso que no te dieras cuenta de que hay un problema hasta que te llega el mail de la semana siguiente, no se estaría retrasando nada. O sea, al final recibes el aviso, te das cuenta que hay un problema, todavía tienes tiempo para reaccionar y entonces lo solucionas. Intentas descargar, solucionas el problema con el vehículo, si es un conductor que resulta que no está trabajando, pues le puedes llamar, que pase por la oficina y haga la descarga localmente. Tienes mucho margen de actuación, evitando siempre incumplir con la regulación. Bueno, vamos allá con los módulos, vamos a entrar en detalle. Vale, bueno, pues tenemos aquí una vista, voy a intentar, bueno, la vista general, la vista principal de estado, nos permite ver todos los vehículos que tenemos, si están conectados o no, qué tacógrafo tienen, la última fecha de descarga, como esto no se ve bien del todo, voy a intentar mostrar si lo consigo. Vale, bueno, está cargado. Voy a intentar mostrarnos la plataforma real, que probablemente lo veamos mejor. Vale, lo más importante que vamos a ver en la plataforma, al final, en la parte de estado, son dos fechas claves, que es el límite de configuración y el límite legal para descargar y la próxima fecha de descarga programada, que es lo que nos permite entender qué está pasando en el sistema y cómo va a funcionar. Vale, ya tenemos aquí la vista, yo creo que aquí lo vais a poder ver todos un poco más claro. Al final tenemos un montón de vehículos, tenemos información del estado del vehículo, sabemos si, por ejemplo, hay ciertos modelos de tacógrafo, por ejemplo, los que son de mercancías peligrosas o algunos modelos de VDO antiguos, que cuando se quita el contacto se apagan, entonces no puedes descargar, entonces si le toca hacer una descarga y no se está descargando, bueno, pues ese vehículo está dormido, como este, no tiene la ignición puesta, es el momento que ponga el contacto, si le toca descargar, va a descargar, no hay mayor problema. Tenemos aquí estos candaditos, que son muy, muy, muy importantes, que nos indican los bloqueos de empresa. Para que ocurra lo que os contaba antes, de que, para que sea efectivo, sobre todo, que la tarjeta de empresa debe usarse para abrir el tacógrafo, digamos, y poder hacer las descargas, los tacógrafos deberían estar bloqueados. Un tacógrafo bloqueado lo que hace es que toda la información que guarda la asocia a una empresa en particular, de forma que solo con la tarjeta de esa empresa puedes descargar los datos. Esta flota en particular tiene prácticamente, esta flota de demo, tiene casi todos los tacógrafos desbloqueados, eso quiere decir que con cualquier tarjeta de empresa podríamos hacer la descarga, y luego tendríamos, bueno, pues, un tacógrafo, por ejemplo, que está bloqueado con una tarjeta incorrecta, y además esa tarjeta no está disponible. Pues, nos sale un mensajito, nos indica perfectamente que está bloqueado para otra compañía, nos pone ahí el número de tarjeta de la otra compañía, se llama Sun Company, porque, bueno, está todo ofuscado, pero, bueno, aparecería el nombre de la compañía, de forma que puedes identificar, oye, normalmente cuando ocurre esto, pues, compras un vehículo de segunda mano, se te olvida como gestor de flota que tienes que, conforme compras un vehículo, tienes que ir con tu tarjeta de empresa, meterla en el tacógrafo, desactivar el bloqueo antiguo y activar tu nuevo bloqueo, porque si no haces eso, el vehículo seguiría registrando los datos de actividad para el antiguo propietario, cuando pasen 15 días, 30 días, vayas a hacer una descarga, resulta que no puedes descargar tus propios datos, y eso es un problema, es un problema porque si te piden una inspección de ese periodo, lo primero que van a hacer es sancionarte porque no puedes demostrar qué actividad hubo en esos días. Hay soluciones, ¿no? Por ejemplo, un taller, con la tarjeta de taller, puede hacerte ese tipo de descargas, pero bueno, ya tienes que conocer el taller, tienes que justificar cuándo compraste el vehículo, que te haga una descarga justo a ese periodo, son situaciones que hay que evitar. Por eso mostramos aquí todo este tipo de información. Conforme se hace una primera descarga y se detecta que hay un bloqueo, ya tienes el aviso y debes preocuparte de resolverlo. Y luego, bueno, luego tenemos el candado verde, que es el ideal, que quiere decir que el tacógrafo está bloqueado por la empresa con la que estás descargando. Bueno, el resto de información yo creo que se explica a sí misma, no hay mucho que contar, pero bueno, tenemos aquí esa información que ayuda también a diagnosticar y entender cómo funciona la flota. Tenemos, bueno, pues el tipo de descarga que tiene cada vehículo, si es remota o manual, como en este caso, el tipo de tacógrafo que lleva, que está instalado en cada vehículo, la fecha de la última descarga, el límite legal que he contado antes, que es quizás la fecha más significativa, es decir, cuando tienes, si el sistema va funcionando, va descargando y siempre lo hace con tiempo. Es decir, la mayoría de los vehículos están siempre descargados y el límite legal pues siempre está muy lejos, 88 días, 66, 16, 72, 65. Si nos pasamos de este límite es cuando ya estamos corriendo riesgo de que nos sancionen o que perdamos información y si hay una inspección, no podemos aportar esa información, llegue la sanción. Eso es exactamente lo que hay que evitar. La fecha de próxima descarga que es la que tenemos aquí es realmente la programación que tenemos en el sistema. Al final, bueno, pues este vehículo está programado para descargar dentro de tres días, este dentro de cinco días, este se ha descargado hace nada, el día 18 y hasta dentro de 28 días pues no hace falta descargar este vehículo. Si veis, tenemos siempre conductores y vehículos mezclados, aparecen en la misma vista y están anidados, de forma que aquí abajo podemos ver todos los conductores que no tienen ningún tipo de, o sea, que no están trabajando o no están en un vehículo y aquí arriba pues los conductores que sí que están dentro, o sea, están trabajando, ahora mismo este pues está conduciendo, conduciendo, este está descansando pero ha dejado su tarjeta dentro del tacógrafo, Y se ve ahí perfectamente. Añadimos hace poco la información de calibración porque, bueno, resulta importante para planificar esta información de calibración del tacógrafo pues permite al gestor de flota saber qué día o cuándo le va a tocar al vehículo para ir al taller para que le hagan la calibración. La fecha de última conexión que viene bien para, bueno, si hay algún vehículo que se haya quedado estancado, que no esté funcionando, antes de que, al final ya cuando se queda en el tacador aparece como desconectado por lo que es fácil identificar. Configuraciones, muy pocas configuraciones. El sistema permite conciliar descargas automáticas que es lo que hemos estado viendo todo el rato, automático, remoto, se descargan los ficheros y no tienes que encargarte de nada, pero a veces tienes un vehículo antiguo que no tiene tacógrafo que haga descarga remota o tienes casos como por ejemplo un empleado que se, un empleado, un conductor que se va de la empresa, se va por vacaciones, se va porque ya le toca y entonces siempre hay que hacer una última descarga. Que vendes un vehículo tienes que hacer una descarga. Que un conductor se vacacione hay que hacer una descarga. Esas descargas a veces se hacen manual. Entonces se pueden configurar avisos de forma diferente. ¿Qué periodos quieres configurar cuando se hace una descarga manual y qué periodos cuando la descarga se ha hecho de forma automática? Pues normalmente simplemente es para los avisos. Al final si tú haces una descarga manual lo que quieres que el sistema no te avise si tienes un conductor que no suele descargar un vehículo o descarga manual o un vehículo que no tiene tacógrafo con descarga remota y lo estás haciendo manual pues no quieres que te esté avisando cada 15 días o cada 30 días pues igual con que te lo diga cada 60 por eso hacemos esta pequeña distinción. Esta configuración de aquí es muy básica y permite ajustar con qué frecuencia quieres tener la descarga. Por supuesto se puede cambiar el tipo de descarga para diferentes mercados español, francés y el resto de Europa que tenemos tres tipos de fichos diferentes. no hay por qué cambiarlo de principio en cualquier momento puedes cambiarlo y todos los ficheros se convierten al nuevo formato. Y vale de la dirección de descarga hablaremos más adelante. Vale vamos allá. Un puntillo sobre la suscripción Juan. No sé si lo has visto. Bueno vale sí efectivamente antes se hablaba de la suscripción para recibir ese mail semanal que se envía los lunes con un poco de la vista general de si pasa algo o si hay algún problema es tan fácil como venir aquí y suscribirse. Esto es una demo no me deja apuntar a nadie más hay aquí una persona de ejemplo pero es simplemente en la vista hacer clic en el altavoz y darle a suscribir. No necesita nada más cambiar esto adelante y mientras tanto me vuelvo a la vale voy a intentar acelerar un poquito que yo puedo enrollarme sobre todos estos temas de forma indefinida que llevo mucho tiempo dedicado a ello y explicándolo vale una vez que los ficheros están descargados en la siguiente vista que acabamos de clicar en la vista de descargas tenemos todos los ficheros de conductor y de vehículo tenemos aquí el selector podemos filtrar vamos a hacer lo que queramos podemos incluso seleccionar todos y darle a a descargar aquí no tenemos el botón de download una demo y está limitada una cosa muy interesante de de la vista de descargas es el el asistente el asistente nos permite nos piden una inspección sobre un vehículo particular pues elegir ese vehículo automáticamente el sistema te elige los conductores que tienen actividad en esos vehículos eliges un periodo de fecha y te saca el resumen vamos a seleccionar un vehículo tenemos este periodo en verde que tenemos todos los datos necesarios y este último no he elegido por defecto este periodo de fecha porque así nos salen errores normalmente las faltas está todo verde y no aparece nada esto debe ser un conductor nuevo no es un conductor nuevo esto es un conductor desconocido porque es un mecánico de un taller no tiene por qué tener descargas y el resto los tenemos aquí si me voy a un periodo anterior por ejemplo hasta ahora veréis que sale todo verde sale todo verde porque al final se han ido haciendo todas las descargas tenemos toda la información de los conductores y de los vehículos simplemente le puedo dar a descargar para el periodo que he seleccionado el vehículo y los conductores que están relacionados y puedo mandar este fichero se descarga en un fichero zip con todo dentro lo puedo mandar directamente a la administración un valor añadido que tiene esta vista es bueno que ya te hace una vista previa de las infracciones que tienes en lo que vas a mandar pues este conductor tiene aquí dos infracciones este tiene siete tres probablemente sean leves y no sean importantes pero bueno ya tienes esa vista previa que te permite ir luego al detalle a investigar oye que ha pasado con este conductor y y ver si si realmente es grave o no y deberías ir preparándote para preparar el recurso para evitar que esa sanción llegue a buen puerto bueno he desplegado uno de ellos se puede ver los ficheros por defecto el sistema selecciona el mínimo que tienes que enviar no es necesario que envíes todos los demás porque realmente te están cubriendo otro periodo o sea te están cubriendo hacia delante de hecho se podría optimizar un poco más porque realmente solo con este fichero estaríamos enviando todo el periodo que nos han enviado y no habría que enviar estos que contienen información más hacia detrás hay un extra para la gestión de los ficheros o sea esto mismo que hemos visto del asistente se puede mejorar un poco más que lo que llamamos la gestión de inspecciones es decir cuando te llega una inspección de la administración pues puedes darla de alta en el sistema añadir pues el número de referencia las fechas que te incluyen los vehículos que son y una vez que has hecho eso te permite recuperarla y mantener el histórico al mantener el histórico la ventaja que tienes que si te falta algo que puedes cargar habiendo descargado un conductor que no estaba hecha bueno pues tú ya lo ves todo puedes encargarte de buscarlo buscar ese conductor de ir al vehículo de programar manualmente la descarga que tener toda la información y cuando la tienes no tienes que volver a meter todos los datos simplemente vas a tu inspección y la envías vale no me voy a meter en este detalle porque yo me enrollo mucho la gestión de la tarjeta de empresa es simplemente una lista de las tarjetas de empresa que se han conectado las que están disponibles y a qué empresa pertenecen la gestión de las inspecciones ya lo he contado al final está la lista de inspecciones está la información que se va a poner referencia la fecha de recepción el límite que hay para enviarlo para que no se te pase el rango requerido selecciona los vehículos y adelante tenemos una captura de una de esas inspecciones que es una vista prácticamente igual sino idéntica a la del asistente que es simplemente una herramienta para hacerlo más más rápido bueno tenéis la presentación aquí un resumen de ese valor añadido del RDL yo creo que ya lo he tocado todo por encima y no vale la pena insistir pero bueno evitar descargas manuales que todo se haga de forma automática al final tienes siempre todos los ficheros actualizados aunque te los descargues en local pues siempre tienes una copia de la nube nosotros mantenemos copia de todos esos ficheros por lo que garantiza que siempre lo vas a tener aunque haya una catástrofe en tu ordenador en la oficina o pase lo que pase toda la información siempre accesible desde internet desde el móvil navegador estás al final cumpliendo con todas las obligaciones legales en relación con los ficheros se gestiona también la caducidad de tarjeta de conductor la gestión de caducidad de tarjeta de empresa y la calibración de tracógrafos toda esa información también aparece en ese mail semanal y bueno es compatible con todos los tracógrafos lo único que no es compatible es con esos tracógrafos que no tienen descarga remota no la tienen no la tienen pero ya sea VDO StormRick Castia, EFAS o cualquier tracógrafo hay pequeñas excepciones los VDO pues hay algunos que no vienen con el conector trasero que permite hacer la descarga normal pero se puede usar un conector frontal y una tarjeta de activación tenemos soluciones para todos los casos que aparecen y por supuesto somos compatibles con los tracógrafos de segunda generación o generación 4 que son los tracógrafos inteligentes y que incluyen nueva información por supuesto descargamos igualmente sus ficheros Venga vamos adelante con el análisis de tiempo de conducción en el otro lado Juan solo para recordarte que ya llevamos ya más de la mitad de la presentación idealmente pues 15 minutos más y dar paso a las preguntas Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Perfecto De hecho voy a quitarle aquí esto esto y esto me quedo solo con esto y así es más fácil Driving Status Vale Ok Bueno ya quedamos aquí Bueno en relación con los tiempos de conducción voy a intentar ser rápido sin salta alguna cosa si alguien quiere preguntar insisto que podéis preguntar en cualquier momento la vista de tiempos de conducción básicamente lo que trata es de ayudar al gestor de flotas a organizar el trabajo es decir tienes en tiempo real no te hace falta los ficheros ahora explicaré por qué tienes cuánto tiempo llevan trabajando cada conductor cuánto tiempo llevan conduciendo y qué disponibilidad tiene este conductor tiene disponibilidad todos estos conductores tienen disponibilidad para conducir hoy 10 horas no han hecho jornadas extendidas por lo que no han gastado no han gastado esas dos jornadas que tienen semanales y al final pues pueden conducir el máximo de horas al día eso no quiere decir que necesariamente tienen que conducir 10 horas sino que pues tienen esa posibilidad y en la parte de descansos pues pasa algo parecido al final tienes el descanso mínimo que tienes que hacer y también el descanso lo que te queda para cumplir que debe ser si no has empezado el tiempo que tienes que hacer del próximo descanso sería el mínimo descanso necesario y luego también tienes ya una predicción un cálculo de el descanso semanal de cuántas horas tiene que ser si es el mínimo si es extendido pues aquí tenemos conductores que necesitan 45 horas 24 horas 63 horas 29 45 al final lo que se trata es de conseguir la mayor información posible de un vistazo para que puedas decidir si tienes que enviar un conductor a otro país y tiene que pernoctar allí pues te interesa mandar un conductor que no tenga que hacer un descanso semanal de 63 horas te interesa uno que pueda si te coincide en el descanso semanal pues te interesa mandar al que menos menos descanso tenga que hacer fuera que pueda que todo el trabajo que haga de viaje sea lo más efectivo posible sin tener que que pernoctar y abonar las dietas y hacerle perder el tiempo en otro país se puede ver mucho detalle de toda esta información no me voy a enrollar mucho lo más importante bueno pues esta es la vista clásica de datos de tacógrafo hay dos una cosa importante de entender por supuesto usamos los ficheros para ir consolidando la información pero para que la información sea válida al minuto y de hecho veréis que todo el rato va cambiando la disponibilidad el tiempo de conducción es información totalmente en tiempo real lo que hacemos es enviamos la información de los tacógrafos en tiempo real o sea todos los cambios de actividad se van enviando en tiempo real además identificamos los modelos de tacógrafos identificamos sincronizamos perfectamente la deriva entre la hora del tacógrafo y la hora y la hora UTC la hora real porque los tacógrafos al final no tienen una fuente de hora y a veces se desvían un poco que pueden ser 10 segundos 30 segundos no mucho pero es importante para los que es importante teniendo en cuenta por ejemplo la regla del minuto el tacógrafo al final tiene una resolución cuando almacena los tiempos de un minuto y si no se tiene en cuenta todos esos pequeños detalles cuando nosotros hacemos el cálculo local con los datos de tiempo real transformando esa información en tiempo real a esos minutos que luego el tacógrafo va a almacenar en la tarjeta conductor y en los ficheros internos podría desfasarse como tenemos toda esa información en cuenta la información que mostramos aquí el resultado de los cálculos tiene una precisión absoluta prácticamente es exactamente lo mismo que luego vendrá la tarjeta ¿qué ocurre cuando llega la tarjeta? cuando llega la tarjeta se va consolidando toda la información que nosotros hemos calculado en tiempo real se va pisando con pisando o consolidando con la información almacenada por el tacógrafo y ahí es donde nosotros calculamos que no hay diferencias que todo encaja como debería entonces bueno pues aquí tenemos un periodo de descanso que no está consolidado que es supuesto porque el conductor estuvo descansando luego habrá que ver también que viene la tarjeta porque el conductor puede añadir al volver a meter la tarjeta en el tacógrafo puede añadir actividades por ejemplo porque ha estado haciendo otros trabajos o alguna circunstancia especial entonces ese tipo de pequeñas cosas que en tiempo real no las tienes se ajustarían cuando se sube cuando se hace la descarga del fichero ok voy a seguir hacia adelante porque no nos da para todo ahora ya tenemos una serie de informes que nos permiten analizar la información en detalle un conductor un periodo de fechas queremos saber qué ha pasado si hay algún tipo de problema nos metemos en esos informes y podemos sacar todo el detalle que queramos podemos imprimir en pdf exportar en excel si queremos introducirlo en otro lado importante siempre podemos también integrar con el api si tenemos una plataforma que ya utiliza estos datos usamos un TMS que nos gestiona toda la flota la carga y la disponibilidad y necesitamos incluir la información de los conductores podemos integrar esa otra plataforma se puede conectar con el api de MyJotap y al final disponer de toda esa información en tiempo real en otras plataformas sigue adelante tenemos ahora dos pequeños informes el informe de trabajo y el informe de descansos que al final no es más que recolocar toda esa información de tiempos en unas tablas que tienen bastante utilidad al final el informe de trabajo es tremendamente útil para para el cálculo de nóminas sabes cuánto tiempo has conducido otros trabajos conducción más trabajos que sería un poco más relacionado con la regulación laboral también puedes saber cuánto has trabajado en tu país de origen o has conducido en el extranjero simplemente configurando cuál es tu país de origen pues ya sabes cuánto conduces fuera los descansos también el trabajo nocturno que puedes ajustar para que bueno para que el sistema sepa qué se está considerando la regulación exige como creo que son mínimo 6 horas tú puedes ajustar un poco dentro de esas 6 horas obligatorias puedes ajustar qué es lo que la empresa considera nocturno para así pagarlo e incluimos también datos de del odómetro todo igualmente exportable y el de descansos es un informe muy parecido pero orientado en vez del trabajo al descanso que lo que permite generalmente es pagar dietas te permite ajustar el tiempo mínimo de descanso una vez ajustado te muestro los descansos que han sido más largos de ese valor y la dirección lo que te permite ver rápidamente pues ya tiene un conductor descansando en un país ahora estamos en España y hablando de España pues ha trabajado ha estado descansando dos días en Italia pues me toca pagarle esas dietas tenemos todavía 15 minutos por delante sí así que vamos a tocar muy rápido el informe de infracciones aquí tenemos este resumen yo creo que ya lo he contado un poco todo que es el valor añadido que nos da para que lo tengáis localizado luego en la presentación y aparezca en la grabación también bueno pues este módulo ayuda especialmente a tomar como ya he insistido las decisiones correctas de la planificación de las horas de conducción el tiempo de trabajo las horas de descanso son diario, semanal y el quincenal incluso las compensaciones y todo lo que implica la regulación del tacorafo el módulo el módulo al final nos permite ver bueno me voy siempre adelantando al final permite ver esas horas compensadas permite ver toda esa información de forma muy concentrada en una sola vista todo lo que está relacionado con los tiempos para ajustarse y permite además anticiparse para evitar incumplir pues la legalidad al final si tú tienes muy controlado cuánto tiempo le queda a un conductor para conducir si hoy ya conducir lo tienes que mandar a un viaje el viaje son dos horas si le quedan una hora y treinta minutos de conducción una hora y cuarenta sabes que no llega pues todo eso te permite adelantarlo evitar mandar a alguien que luego no llegue o planificar mejor o incluso hacer conducción en pareja vamos adelante bueno vamos con el último módulo el análisis de las infracciones que al final no es más que cuando ya no hay nada que hacer cuando ya no hay nada que planificar cuando ya hemos hecho el trabajo y ya todo ha quedado registrado en el tacógrafo pues poder analizar que no hemos hecho bien o que podríamos haber hecho mejor voy a hacer como he hecho antes yo creo que se ve mejor si nos vamos a a vista y lo tenemos aquí tenemos aquí a todos los conductores estamos ahora mismo en el periodo del 1 de octubre al 31 y ya el sistema automáticamente pues nos va indicando que infracciones tiene el conductor ahora mismo activas pues este conductor Arthur ha excedido los tiempos de conducción tenía un límite de 4 horas y media bueno ha excedido el tiempo de conducción continua disponible tenía que hacer un descanso después de 4 horas y media aquí viene una descripción de de la infracción el artículo que es la normativa y luego te pone el detalle de lo que has infringido es decir la duración total fueron 4 horas y 46 minutos te has pasado 16 minutos y el periodo empezó a tal hora todo esto se puede ver en detalle es decir puedes coger el conductor ves aquí todo el detalle de su actividad y las tres infracciones que hemos detectado con esas infracciones tenemos el sumario lo mismo se puede exportar se puede imprimir al final hay mucho detalle se puede navegar por el se puede navegar fácilmente por por el gráfico por el chat de actividad de forma que si tenemos duda de que ha pasado cuando ocurrió pues simplemente navegamos nos vamos a la zona que se haya producido la infracción tenemos aquí la propia infracción en rojo marcado de cuando empecé cuando no y el el iconito que nos dice oye pues aquí te ha faltado te ha faltado descanso descanso diario insuficiente no has descansado todo lo que deberías si tienes todo el detalle de esa infracción ok vamos a ir al resto de informes bueno pues el informe vamos a ver yo creo que el informe más importante al final no deja de ser el informe de infracciones es el más importante para todos todos los demás informes son más para investigar es decir ayudan a entender más qué ha ocurrido qué ha pasado dónde ha estado el conductor y compara hay una cosa importante que resaltar en todo esto y es que para calcular las infracciones hacemos igual que en el tiempo real usamos tanto igual que los tiempos de conducción que en el otro módulo usamos tanto la información de los ficheros como la información de tiempo real que nos va llegando el vehículo y la vamos consolidando eso quiere decir que incluso antes de que te hayas descargado los ficheros puedes tener información sobre infracciones o sea no tienes que esperar a hacer los ficheros evitamos así que evitamos así que tengamos o que descargar los ficheros con mucha frecuencia o sea por ejemplo la descarga diaria o que por no tener los ficheros si tardemos mucho en entrar no podamos hacer de una forma proactiva o no podamos apercibir a un conductor que está haciendo algo mal más tarde de lo necesario o sea si un conductor te está haciendo mal los descansos por desconocimiento porque no está seguro porque no sabía que tenía que hacer un descanso semanal más largo cuanto antes estés al tanto de que eso está ocurriendo menor será la infracción no es lo mismo pasarte media hora o quedarte corto en media hora en un descanso que quedarte corto en 20 horas y eso es lo que lo que tratamos de evitar vale he dejado aquí un par de cosas importantes que son significativas es importante que en estos informes podemos saber de forma sencilla cuando empieza y acaba la jornada de cada conductor y sobre todo que para las infracciones que han cometido podemos generar un certificado que es ese certificado que se le que se le emite a los conductores para bueno para que asuma la responsabilidad digamos que la mayoría de infracciones son responsabilidades de la empresa sobre todo si les esfuerzas al conductor y demás pero hay infracciones que la que realmente son responsabilidad del conductor y para que la empresa flotista se pueda eximir de esa sanción de esa responsabilidad puede emitir directamente los certificados ya con todos los datos el tiempo y la infracción que ocurrió y dárselo entregárselo al 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 conductor para que lo firme y tener esa prueba de responsabilidad que te exime de tener que gestionar toda esa multa de hecho eso sería en relación con las sanciones me salto los otros módulos porque al final no son significativos son interesantes para investigar pero no importantes para explicarlos otra cosa que tenemos interesante es son los certificados los certificados se utilizan la brochita para eliminar el set eso vale que no la podía quitar estaba intentando quitarla los certificados aquí tenemos mucho porque en esta demo no se están cumpliendo los certificados son los certificados de que no hay actividad es decir cuando cuando un conductor no ha estado sin conducir más de no recuerdo cuántas horas es importante hacer un certificado que justifique ¿cuántas son José? son los habituales más de 72 horas es decir no se usan los certificados para justificar descansos semanales o diarios pero bueno en algunos casos se lo pueden pedir nosotros sugerimos es decir esos puntos rojos son sugerencias de un certificado y son descansos de más de 45 horas o desconocidos de más de 72 de todas maneras el setting debe aparecer exactamente el texto sí bueno al final lo importante es que esos certificados que son obligatorios y sobre todo si tienes un conductor que no conduce mucho conduce de vez en cuando bueno los generas automáticamente tienes un periodo ya el sistema te recomienda cuándo empieza cuándo acaba con hora y minuto cuánto ha durado te generas certificado con los datos del conductor puedes configurar los datos por defecto del responsable o el manager que se va a encargar de firmar el certificado entonces generas el certificado lo imprimes directamente y listo y ya has terminado esa esa parte ok me explico aquí un montón de cosas vale luego tenemos aquí los analizadores lo mismo son informes muy para entrar en el detalle para depurar te permite navegar por toda la actividad de los conductores ver qué ha pasado cada uno tiene su utilidad concreta no es motivo de esta presentación entrar en ese detalle particular de qué queremos investigar al final si algo no cuadra esto ayuda tanto al gestor de flota como a nosotros cuando hay que depurar alguien dice oye pues mira esto no me cuadra o me están reglando una sanción que aquí no sale no ocurre mucho pero cuando ocurre todos estos recursos ayudan tremendamente a gestionarlo me vuelvo a la presentación ya hemos tratado todo eso seis últimos minutos sí voy ya al resumen no nos olvidemos de las preguntas sin duda bueno pues el valor añadido al final permite generar esos informes de fracciones que firme el administrador y el conductor para descargar la responsabilidad todas las infracciones están numeradas y accesibles es fácil revisarlo todo y bueno pues esa fórmula de testimonio de actividades incluida la firma imprimibles en un reglamento bueno pues todo eso además queda ahí registrado y lo tenemos guardado al final bueno pues como es muy automático además es en tiempo real te permite anticiparte ver que estás haciendo bien que estás haciendo mal te permite sobre todo al final el objetivo de todo no es descargar la responsabilidad de los conductores al final yo creo que la responsabilidad del flotista es también preocuparse de su gente enseñarles a hacer lo mejor posible que sepan manejar el tacógrafo que no se te da en las horas que hagan los descansos que corresponde y tener toda la herramienta necesaria para evitarlo y en el caso de que algo ocurra y llegue la sanción pues tener toda la información disponible para hacer el recurso adecuado una sanción por grave que sea bien recurrida bien planteada incluso anticipada a la administración siempre es mucho más breve que si que si que si pudiera detectar que ha habido más fe bueno intentamos verlo lo más rápido posible José Luis pasamos a las preguntas si quieres bueno creo José que tú tienes acceso a las preguntas ¿verdad? José un segundito sí sí me estaba avisando bueno bueno si alguien tiene alguna pregunta que la vaya escribiendo en el chat hay un canal para poder hacer esas preguntas hay un bloque así por ir adelantando cosillas tengo aquí una consulta sobre hemos hablado sobre el candado en gris o sea el significado del candado en el bloqueo en caso de bloqueo si es correcto no es correcto en el caso de que se vea el candado gris el candado lo que está dando en ese momento es que no que no existe ningún bloqueo ese tracógrafo no está bloqueado con ninguna tarjeta de empresa la normativa obliga a que ese tracógrafo tenga que estar bloqueado con la tarjeta de empresa propietaria del vehículo con lo cual sería una ilegalidad que puede ser sancionable que aunque aquí ahora mismo en España no están siendo muy estrictos no se suele sancionar a día de hoy una empresa que haga transporte internacional si se puede encontrar que lo detenga una gente en Alemania o en Italia y le sancione por no llevar el tacógrafo bloqueado bueno en cuanto al baremo de sanciones al precio de las sanciones o cuanto puede ser la sanción el baremo sancionador depende de cada país y bueno una misma sanción nosotros en nuestra plataforma mostramos el rango como he visto en el informe de infracciones mostramos la diferencia que hay desde la legalidad el tiempo infringido digamos y bueno gracias a ese tiempo infringido podemos ver en cada país la gravedad que tiene esa infracción y pues bueno el baremo sancionador de cada país es el que impone el importe el que dice importe según sea bueno en algunos casos un porcentaje en otro caso es un importe un número de tiempo un tiempo concreto vale a ver tengo aquí alguna otra casilla apuntada vale hay una parte que no hemos visto que si sería bueno interesante en el informe de tiempo de informe de estado de tiempo de conducción para poder analizar realmente bien el sistema el informe el gestor de tráfico normalmente necesita muchísima información lo que vemos en la vista de estado es un resumen de la información más importante para ayudar a ver al propio gestor a enfocar y a detectar cuál es el conductor que le puede hacer el trabajo que necesita pero si necesita más información simplemente haciendo clic en la gráfica en cualquiera de los gráficos de conducción o de descanso va a poder ver todo el detalle nosotros lo agrupamos por conceptos y efectivamente tenemos ahí se agrupan los conceptos de conducción continua conducción diaria descanso diario descanso semanal y esos conceptos es decir en cada una de las pestañas damos la información toda la información ya detallada de lo que puede necesitar el gestor de tráfico como son bueno estos bonos nosotros llamamos bonus cuántas veces puede todavía extender su conducción a 10 horas o reducir el descanso a 9 es decir toda esa información la tenemos en esas pestañas los tiempos de 100 en caso de que hubiera compensaciones el tiempo de compensación que hay pendiente y demás es decir ahí es donde tenemos todo ese detalle ampliado con toda la información necesaria no sé si hay alguna pregunta más por aquí vale el horario nocturno en principio bueno nosotros ponemos un horario nocturno por defecto en este caso el que se ha visto es el horario nocturno según que se regula en España cada país tiene enormemente una normativa pero a nivel europeo se expone unos márgenes que es el que si pincha va a aparecer ahí efectivamente la normativa europea especifica cuál es el rango es decir entre las 0 y las 5 horas tiene que ser mínimo de 7 horas entonces cada país es el que establece pues si es de 5 a 7 más las 2 horas que puedan faltar o sea perdón desde las 0 a 0 hasta las 5 pues si es de las 0 a 0 hasta las 7 pues desde las 22 hasta las 5 cada país ya estipula cuál es su horario nocturno vale bueno el tema de la firma del documento de infracciones que también ya así lo ha comentado Juan bueno básicamente eso es decir el poder que hay un existe un documento es decir se puede imprimir el documento de el informe de infracciones el detalle individual perdón hay una cosilla antes de antes de que salgamos de este bueno ya nos voy yo el documento de infracciones si podemos imprimir un detalle individual de ese conductor con sus infracciones no sé si le puedes dar a imprimir aquí y aparece un ejemplo o no igual no se ve por el vale dale así y ya veríamos el ejemplo de bueno lo que sería un documento firmado o lo que sería el documento que se mostraría realmente la idea no es sancionar es decir que la empresa despida al conductor la idea siempre es que la empresa forme al conductor para evitar que esas sanciones se vuelvan a repetir entonces bueno aquí estaría ese documento en el que la empresa justifica que ha informado al conductor de lo que está haciendo de forma incorrecta y bueno lógicamente si hay una sanción posterior que le pueda repercutir pues ya lógicamente el conductor está informado la reiteración pues ya se informaría ya debería un documento que justifique esa información y bueno poco más no tengo ninguna pregunta más por aquí vale me he preguntado también si la la grabación y la presentación iba a estar disponible y bueno se ha respondido directamente para que todo el mundo lo sepa efectivamente el vídeo estará disponible en el canal de YouTube y la presentación estará disponible en el portal de Resales importante porque además la presentación incluye acceso al resto de la documentación que puede ser interesante para todos perfecto pues entonces yo creo que podemos concluir la sesión aquí recordarles de nuevo que el próximo 20 de noviembre tenemos un tercer webinar sobre el marketplace asociado a pues la solución de vehículos pesados para Europa así que les esperamos ahí y si tienen cualquier duda pues no duden en ponerse en contacto con nosotros que tengan un buen día que tengas a que está en la 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 Gracias por ver el video.